Alerta máxima. Biden llama a la guerra civil en Sudán inconcebible mientras el personal de la embajada de Estados Unidos es sacado a un lugar seguro. El presidente Joe Biden emitió un comunicado luego de las evacuaciones del personal de la embajada de Estados Unidos de Sudán, devastado por la violencia, calificando la guerra civil en curso como desmesurada y exhortando a las partes beligerantes a un alto el fuego inmediato. Esta trágica violencia en Sudán ya ha costado la vida de cientos de civiles inocentes. Es inconcebible y debe detenerse, escribió Biden en un comunicado de prensa el sábado por la noche. Las partes beligerantes deben implementar un alto el fuego inmediato e incondicional, permitir el acceso humanitario sin trabas y respetar la voluntad del pueblo de Sudán. El presidente confirmó que Estados Unidos ha suspendido actualmente todas las operaciones en la embajada de Estados Unidos en Sudán, a medida que el país se sumerge en un conflicto masivo. El presidente agradeció al personal de la embajada y al ejército estadounidense que sacaron a los estadounidenses del país devastado por la guerra el domingo por la mañana temprano. Estoy orgulloso del extraordinario compromiso de nuestro personal de la embajada, que cumplió con sus deberes con valentía y profesionalismo y personificó la amistad y conexión de Estados Unidos con el pueblo de Sudán, escribió Biden. Estoy agradecido por la habilidad inigualable de nuestros miembros del servicio que los llevaron con éxito a un lugar seguro. Biden agregó que la embajada ha sido cerrada temporalmente pero que nuestro compromiso con el pueblo sudanés y el futuro que quieren para ellos es interminable. Biden continuó diciendo que estaba recibiendo informes regulares de su equipo sobre los esfuerzos para ayudar a los estadounidenses restantes en Sudán en la medida de lo posible. Según un comunicado del secretario de defensa Lloyd Austin, las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos evacuaron a poco menos de 100 empleados estadounidenses de la embajada de Estados Unidos, el sábado. No hubo disparos y no se reportaron víctimas importantes. Cerca de 100 soldados estadounidenses en tres helicópteros MH-47 realizaron la operación. Transportaron por aire a los aproximadamente 70 empleados estadounidenses restantes desde una zona de aterrizaje en la embajada a un lugar no revelado en Etiopía. Etiopía también brindó apoyo de sobrevuelo y reabastecimiento de combustible, dijo Molly Fee, subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos. Ayer, el ejército estadounidense evacuó a ese personal en apoyo de las operaciones de cierre del Departamento de Estado en la embajada en Hartún, dijo en un comunicado de prensa el teniente general del ejército Douglas Assamsthu, director de operaciones del Estado Mayor Conjunto. Ayer a las 9 a.m., hora del este, un contingente de fuerzas estadounidenses despegó de Djibouti y aterrizó en Etiopía. El Comando de África de Estados Unidos y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, estuvieron en contacto con ambas facciones en guerra antes y durante la operación para garantizar que las fuerzas estadounidenses tuvieran un paso seguro para realizar la evacuación. Sin embargo, John Bess, subsecretario de Estado de Estados Unidos, negó las afirmaciones de una facción, las Fuerzas de Seguridad Rápida, RSF, paramilitares de Sudán, de que ayudaron en la evacuación de Estados Unidos. Biden también dio la orden de evacuar la embajada del asediado país y algunos diplomáticos aliados también fueron evacuados, dijeron funcionarios del Departamento de Estado en una conferencia de prensa telefónica. El conflicto entre las RSF y las Fuerzas Armadas de Sudán comenzó el 15 de abril. La Organización Mundial de la Salud informó que al menos 413 personas han muerto, mientras que las estimaciones de heridos ascienden a 3.551. Un ciudadano estadounidense murió durante el conflicto. El estadounidense, que no fue identificado, no trabajaba para la embajada estadounidense. Podemos confirmar la muerte de un ciudadano estadounidense en Sudán, dijo un portavoz del Departamento de Estado a Fox News. Estamos en contacto con la familia y les ofrecemos nuestras más profundas condolencias por su pérdida. Por respeto a la familia durante este momento difícil, no tenemos nada más que agregar. Y tú dime qué opinas. Dios nos bendiga a todos. Amigos, díganme qué hay detrás de esta noticia. Empecemos diciendo que el donante es un demócrata multimillonario, que defiende haber financiado la demanda por supuesto abuso que hizo el Patriota Trump es sólo una muestra del populismo que quiere crear en su entorno este personaje millonario. Miren la noticia y díganme qué piensan. Patriotas, un megadonante demócrata multimillonario defendió el viernes su financiación de una demanda por supuesto abuso contra el expresidente Donald Trump, planteando preguntas sobre por qué los abogados del acusador todavía están tratando de mantener en secreto los documentos sobre el acuerdo de financiación y por qué el juez que preside el caso accedió a sellarlos. Reed Hoffman, fundador y expresidente ejecutivo de LinkedIn, escribió en una publicación en línea que respalda la demanda de Jim Carroll contra Trump. Si bien el equipo legal de Trump ha caracterizado mi apoyo a la demanda de Carroll como secreto, quiero dejar en claro que nunca tomé medidas para ocultar el apoyo financiero que brindé a esta demanda después de que comenzó, escribió Hoffman. En segundo lugar, y más importante, si bien la atención de los medios se centra en esta historia específica, no olvidemos el punto general, el estado de derecho y el ideal de que nuestros tribunales son un mecanismo de justicia para todos los ciudadanos, no sólo para aquellos con suficiente dinero y poder para amañar el juego a su favor. Carroll, periodista y columnista de consejos, acusó a Trump de supuestamente abusar de su cuerpo en el vestuario de una tienda por departamentos Bordorff-Gottman en la década de 1990. Yo me pregunto, ¿será cierto? Y lo más confuso. ¿Por qué hasta ahora? ¿No será que también es oscura? Mis amigos, Trump negó las acusaciones y llamó mentirosa a Carroll. En respuesta, Carroll presentó una demanda por difamación contra el expresidente, que sigue pendiente, y una demanda por agresión programada para comenzar la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan. Los abogados de Trump intentaron sin éxito retrasar el caso. Amigos, en cuanto a la motivación de Carroll para presentar la demanda, es posible que la búsqueda de justicia y la necesidad de responsabilizar a alguien por los supuestos hechos sean factores motivadores, aunque también puede haber un interés financiero en juego. En última instancia, será el juez quien determine la validez de las acusaciones y los resultados de la demanda. Me vuelvo a preguntar mis amigos, ¿no será que solo quiere es plata? ¿O solo quiere desacreditar al titán? Amigos, el juicio de Trump está programado para comenzar la selección del jurado el martes, y Kaplan advirtió que revelar detalles sobre el respaldo financiero podría terminar comprometiendo a su cliente. La evidencia que es inadmisible en el juicio no debe ingresarse innecesariamente en el registro público justo antes de que comience este juicio altamente vigilado, escribió y agregó que podría causar prejuicio injusto y confusión. Hablemos claro patriotas, el financiamiento de este demócrata es particularmente relevante en el presente asunto, dadas las connotaciones políticas de este caso y la campaña presidencial de Trump de 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Dios nos bendiga a todos y que viva Trump precedente 2024.